Esta es la visita de Boston River en el Obdulio Varela, en la cancha de Villa Española, donde el equipo de Alejandro Apud obtuvo más que tres puntos. Ganó y ganó bien Boston River. Además, aseguró su presencia en primera con estos tres puntos conseguidos en la tarde del sábado. La primera ocasión para Pablo C. Pellini, le queda larga, y en el rebote Bruno Foliados. Salva Damián Santín. Fue más el equipo del barrio Simón Bolívar, que va a encontrar su gol después del cabezazo de Scotti, la presencia de Guillermo Frata, el número cuatro en el segundo palo, para mandarla a guardar. 24 de la primera parte, y así se concretaba la apertura. Se ponía en ventaja Boston River sobre Villa Española. Los dos venían de la segunda división profesional. Era su primer partido en la historia en primera división. Villa Española, por más que perdió, tuvo lo suyo. Bueno, tuvo cuatro pelotas en los palos, dos de las cuales en la misma jugada. Esta que pasó. El cabezazo de Pablo Silva en primera instancia. El palo dice que no. El rebote es de Santín, que con una media tijera intenta darle sobre el arco. Pero también el palo le niega el tanto al conjunto de Jorge Casanova. Una más, y es la última del primer tiempo. Gran centro para el bigote López, el número ocho con su cabezazo. Y otra vez el palo hace lo que no pudo verbia. Ataja por el golero de Boston River. Y el partido se iba al descanso ganando la visita 1 a 0. Nos metemos en el segundo tiempo, donde al comienzo, en el arranque, van a ver la más clara, más allá de los palos, que tuvo el local. El centro, el rebote y Pessoa, que recién había ingresado. Le erra el arco. El arco a disposición del 17. El cocaso parecía certero. El empate era inminente. Pero el jugador que ingresaba para jugar ese segundo tiempo, le erraba el arco y el partido seguía con triunfo de la visita. Un minuto más tarde, al minuto de ese segundo tiempo, va a llegar el segundo gol del equipo de Apud. Buena media vuelta de Federico Rodríguez. Asistencia perfecta para William Klingender. Y el número 10 no perdona. Define, ante la salida del Nacho Barrios, para empezar a liquidar la historia. Ganaba Boston River, pero dos goles de diferencia le sacaba a Villa Española. Una más para Federico Rodríguez, que no tuvo su tarde en el arco, pero que tuvo una buena tarde en las asistencias de sus compañeros. La presencia del 9, el cabezazo, que pasa por arriba del golero, pero la pelota no quiere entrar. Y se liquidaba todo después de esta jugada. La aparición otra vez de Guillermo Frata, que marca su doblete en la tarde del sábado. Pone el tercero de Boston River. Tercer gol en primera división del número 4. Había debutado en un clásico entre Defensor y Danubio en primera. Y había marcado. Y los dos goles de ayer, para sus tres goles en primera. Villa Española insistía, quería descontar, tuvo chances, como esta de Felipe, que se fue al ataque y salvó Berbia. Casas, una de las variantes de Casanova, asistiendo a Malán. Y el 29 que define así. El golero va abajo y salva lo que pudo haber sido el descuento de Villa Española, que insisto, por más que perdía 3 a 0, no se daba por vencido y quería su gol. Ahí está el gallego contra el palo. Y después González, que le aleja de todo peligro. Nos vamos del partido con la última, el último palo, el que le debíamos. Tenemos Casas ingresando, sacándose dos hombres de encima. El remate sobre Berbia y otra vez el palo, que esta vez jugó para la visita. Ahí está el ex River, buena definición y el travesaño que salva. Se termina el partido con victoria 3 a 0 de Boston River sobre Villa Española, el Novedulio Varela. Boston River con estos tres puntos asegura su permanencia en primera y piensa en Copa Sudamericana.